Obreros, campesinos, antifascistas, españoles patriotas, frente a la sublevación militar fascista, todos en pie a defender la república, a defender las libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo. A través de las notas del gobierno y del Frente Popular, el pueblo conoce la gravedad del momento actual. En Marruecos y en Canarias luchan los trabajadores, unidos a las fuerzas leales a la república, contra los militares y fascistas sublevados. El grito del fascismo no pasará, no pasarán los verdugos de octubre. Los obreros y campesinos de distintas provincias de España se incorporan a la lucha contra los enemigos de la república alzados en armas. Los comunistas, los socialistas y anarquistas, los republicanos demócratas. Los soldados y las fuerzas fieles a la república han infligido las primeras derrotas a los partidos, que arrastran por el fango de la traición el honor militar del que tantas veces han alardeado. Todo el país vibra de indignación ante esos desalmados que quieren hundir la España democrática y popular en un infierno de terror y de muerte. Pero no pasarán. España entera se dispone al combate. En Madrid el pueblo está en la calle, apoyando al gobierno y estimulándole con su decisión y espíritu de lucha para que llegue hasta el fin en el aplastamiento de los militares y fascistas sublevados. Jóvenes, preparaos para la pelea. Mujeres, heroicas mujeres del pueblo, acordaos del heroísmo de las mujeres asturianas en 1934. Luchad también vosotras al lado de los hombres para defender la vida y la libertad de vuestros hijos, que el fascismo amenaza. Soldados, hijos del pueblo, manteneos fieles al gobierno de la república. Luchad al lado de los trabajadores, al lado de las fuerzas del Frente Popular, junto a vuestros padres, vuestros hermanos y compañeros. Luchad por la España del 16 de febrero. Luchad por la república. Ayudadlos a triunfar. Trabajadores de todas las tendencias, el gobierno pone en nuestras manos las armas para que salvemos a España y al pueblo del horror y de la vergüenza que significaría el triunfo de los ancientos verdugos de octubre. Que nadie vacile, todos dispuestos para la acción. Cada obrero, cada antifascista debe considerarse un soldado en armas. Pueblos de Cataluña, Basconia y Galicia. Españoles todos. A defender la república democrática. A consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de febrero. El Partido Comunista os llama a la lucha. Os llama especialmente a vosotros. Obreros, campesinos, intelectuales, a ocupar un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la república y de las libertades populares. Viva el Frente Popular. Viva la unión de todos los antifascistas. Viva la república del pueblo. Los fascistas no pasarán.